Vamos a ir de inmediato al edificio Avesa. Hay última información a esta hora sobre el caso de Frank de Lima. Vamos contigo, Linda. ¡No estás solo! ¡Frank! ¡No estás solo! ¡Frank! ¡No estás solo! ¡Viva el cambio de un práctico! ¡Viva! ¡Viva el cambio de un práctico! ¡Viva! ¡Viva Frank de Lima! ¡Viva! ¡Viva Frank de Lima! ¡Viva! Si me acompaña, la miramos. ¡Viva! 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 Bien, gracias. ¿Aquí no le damos? ¡Ya! ¡Venga! ¡Viva! Así es, el ex ministro Frank de Lima sale como medidas cautelares leves de la Fiscalía de la Tercera Anticorrupción, más de cinco horas en esta diligencia judicial. Como dijimos, nosotros íbamos a venir aquí a dar la cara, a contestar todas las preguntas que tenía bien hacer la fiscal, no compartimos su criterio que tenemos, hemos cometido un delito contra la fe pública, exponimos nuestra posición y se nos decretó entonces una medida cautelar de tener que presentarnos todo el primer lunes de cada mes y impedimento de salida. Así que la lucha continúa. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron pendientes, primero Dios, mi esposa, mi familia y todos mis copartidarios que estuvieron aquí presentes ahora, que estuvieron anteriormente. Y verdad, en esta época de Navidad, yo creo que ayer en la misa se hablaba, una de las cosas que se pidió fue que la clase política deje a un lado las diferencias y busquemos la paz. Yo siento que el país está muy dividido, yo creo que hay una persecución política y con todo respeto, señor presidente y el gobierno, trabajemos para resolver los problemas los panameños, el desempleo, el alto costo de la vida, los problemas de la basura, de la falta de insumos en los hospitales. Eso es lo que le importa al pueblo, el pueblo ya no, esto ya, esta persecución ya, ya la gente sabe lo que es. ¿No lo van a callar con este nuevo expediente, nuevo proceso? Bueno, estoy aquí y no es de callar, primero estamos en una época, yo creo que, una época que para los cristianos e incluso para otras, otra fe es una época importante, una época de reflexión, de agradecimiento y no es un tiempo de política, es tiempo de estar en familia. Así que posteriormente ya ha pasado el año nuevo, entonces que comienza la política, pero ahora mismo vamos a estar dedicados a la familia. Cuando usted llega a su casa a abrazar a estos dos niños. Así es que nos están esperando y de verdad, parte de la angustia que uno siente en estos, en esta experiencia, sabiendo que aquí las garantías y la ley no se está respetando, es el hecho de que la posibilidad que podía pasar otra Navidad lejos de mi familia. Gracias a Dios, esto sí la voy a poder pasar con mis hijos y claro que sí, ahora que yo a la casa, un fuerte abrazo a ellos y a mi esposa también. Así que, una vez, gracias a todos. O sea, acompañando a su esposo. Gracias a todos por estar aquí. Prefiero estar aquí que en la casa. Cuando salió de su casa, ¿qué pensó hoy en la mañana? Digo, por más que uno piense que tienes todo a tu favor, no sabes a qué te enfrentas. La primera experiencia fue espantosa y pensaba que teníamos todo a nuestro favor, pero es una angustia. Y por más que lo pienses y lo converses con tus abogados, los escenarios uno no sabe a qué se enfrenta. Así que esta vez preferí sentarme ahí y ver todo y saber qué estaba pasando con mi esposo. Un mensaje de Navidad para todo el país. Feliz Navidad. época, como dice mi esposo, de paz, de amor. Y no le hagamos daño a nuestro país, que es de todos. Así que, unidad. Al final, la verdad y el tiempo nos dará la razón. Eso yo sí te he confiado. A mí y muchos de mis copartidarios que también han sufrido lo mismo, como Alma, que está aquí con nosotros. Como José Raúl, que estuvo. Y de verdad, lo que queremos, o sea, lo que queremos es que al país le vaya bien. Todos somos panameños. La primera bandera nuestra es panameño, desde la de Panamá. Después vemos la bandera política. Pero queremos que al país le vaya bien y esperemos que el gobierno se ponga a trabajar a resolver los problemas diarios de los panameños. Ricardo Francolini, Jason Pastor, ¿no van a estar con su familia? Pedimos también, y gracias, Linda, por... De verdad, cuando vi las escenas de la entrevista que ustedes le hicieron a la familia Jason en la misa, cuando vi la hija romper en llanto, de verdad, me partió el corazón. Porque yo viví algo similar. Y de verdad, pido por... Ni Jason, ni Ricardo, Francolini, ni Gustavo Pérez, tampoco, incluso Luis Cucalón, que está tirado a un hospital. Esta gente no debe estar así, guardada. ¿Por qué no pueden estar en su casa? Las personas se le están dando tratamiento diferente en los mismos casos. Y por eso hablamos de la justicia selectiva. Que se investigue. Nadie está diciendo que no se investigue. Pero tampoco que estemos condenados prematuramente a las personas con una detención preventiva. Estas fueron las palabras del exministro de Economía y Finanzas, Fran de Lima, junto a su esposa, que sale de la Fiscalía Tercera Anticorrupción, con medidas cautelares de firmar los lunes de cada mes y impedimento de salida del país. Atrás lo dejo con las imágenes de miembros del Partido Cambio Democrático, que le dan ese abrazo de Navidad. Y después de horas, tras horas, de las ocho de la mañana, realizando piqueteos, dándole ese apoyo a el exministro Fran de Lima y también al exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino. Lo dejamos con las imágenes de nuestro camarógrafo, con estos abrazos y saludos después de más de cuatro horas de declaración indagatoria. Gracias, Linda, por tu reporte a esta hora de la noche, casi siendo las ocho en punto. Gracias.